en agosto pasado la vedette mexicana protagonista de éxitos taquilleros del cine de los 70 y 80 encendió las alarmas luego de la aparatosa caída que sufrió y por la que le pusieron una prótesis de cadera luego de ser operada ahora vuelve a romperse la cadera por otra caída la información trascendió en la tarde de este 2 de octubre en el programa de primera mano donde dieron a conocer que la vedette se rompió la otra cadera y necesita entrar a quirófano de manera urgente y aunque la atención de especialistas ya la tiene no cuenta con los recursos suficientes para adquirir otra prótesis por lo que la reportera quien cubre el accidente aseguró que la asociación nacional de actores anda y su hija silvana quien cuida de ella están haciendo lo posible por conseguirlo además asegura que rosy se siente culpable de su caída ella silvana me decía que rosy está triste muy enojada e incluso le ofreció una disculpa a silvana por haberse levantado cuando ella le dijo que no le hiciera ante la situación el periodista gustavo del finfante hizo un llamado al gremio y a cualquier alma caritativa que pudiera donar ya sea dinero o una prótesis pues al menos se deben juntar entre 50 mil pesos a 60 mil pesos se sabe que la vedette se encuentra con medicamento por lo que hasta este momento no siente dolor